¿Qué coño? Esto... es el despacho de mi padre. ¿Qué hacen esos cabrones en la vieja casa de mi padre? Sí, estás en casa, colega. No es por nada, pero le vendría bien un repasito. Esta vieja pistola era de mi padre. Era coleccionista. Coleccionaba armas. Y reliquias de la oscuridad. Lo sabía todo sobre ella, Mayan. Pues no le sirvió de mucho. Él intentaba ayudarte. ¡Gracias! 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 ¡Espenso! ¡Ispenso! ¡No se conoce nada! ¡Eso es! ¡Entregamela! ¡La necesito! ¡Destruyelo! ¡Puedes usar su cuerpo completamente! ¡Hola, muchachote! ¡Vida a jugar, pequeños! ¡Te lo vas a enterar! ¡Ahora comprenderás que eres una criatura contenta! ¡Cuánto! ¡Joder! ¡Joder! ¿Nunca te callas? ¡Voy a disfrutar esto! ¡Suscríbete, pequeños! ¡Cuidado, muestrado! ¿Lloras? ¡Me gusta esto! ¡Esto va a ser increíble! ¡Ayuda, madre! ¡Es tan... agradable! ¡Agracable! ¡Hueles a mear! ¡Rijones duro! ¡Contentión! ¡Es un hombre! ¡Dositas las mujeres! ¡Las mujeres, pequeñas! ¡Las mujeres, pequeñas! ¡Como es un hombre! ¡Puedo hacer! ¡Las mujeres! ¡Muy bien! ¡Puedo hacer una pelota,nyo! ¡Esto es un huevo podrido! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Por fin de vuelta! ¡Espera! Aquí pasa algo raro! Me siento... ...vacío. Mi poder se desvanece. ¡Libera la urna! ¡Oscuridad! ¡No por ti! ¡La urna! ¡Por bien! ¡Un colador! ¡Arrancaré! ¡Libera la urna! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu edad no es peor que tu aspecto! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡No se calicit! ¡Greater! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parecer vez con la fuerza de El enfante de miel Y aquí... S.. S.. ¡Fuerte por ti! Con... S.. S.. Oscurito... ¿Cómo a mí me gusta? ¡Suscríbete! Bienvenido a casa, Jackie. ¿Sabías que tu padre estaba obsesionado con la oscuridad? Erigió esta casa en suelo sagrado para ella. La llenó de reliquias de la oscuridad. Hubo cosas que no acababa de comprender. Todo por algo que nunca pudo controlar. ¿De qué cojones me estás hablando? ¿Nunca te lo dijo? ¿No? Enloqueció antes de que pudieras entenderlo. Acudió a nosotros hace mucho. Oyó hablar de la urna y estaba desesperado por conseguirla. Tu padre buscaba una cura para la oscuridad. Quería una cura para su hijito. ¿No te parece adorable? Vete a tomar por cura. Prometió entregarnos la oscuridad si hallábamos la urna, Jackie. Sí, nos llevó casi dos décadas. Pero la encontramos. Ahora queremos cobrar la deuda. Tenemos la oscuridad y el mundo entero arderá y se arrodillará ante ella. Acérrate a la presencia oscura que se queda dentro. Noto cómo te abandona mientras andamos. Aunque sobrevivas a esto, no tengo más que esperar a que se te agoten las penas. Por favor, encárgate de nuestro amiguito. Tráemelo cuando lo hayas sometido. No. 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 ¡Usa la luz! ¡Que no escapen! ¡Usa la luz! ¡Que no escapen! Vamos a mirar por aquel... ¡Mierda! ¡Ontilizar que salamos! Siempre así, no más. ¡No! ¡No! ¡Cada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lo suficiente! ¡Atención! ¡Atención! ¡Me voy a comer tu mazo y cagárselo en mi caña así! ¡Ahora de morir! ¡Como siempre! ¡Atención! ¡Como siempre! ¡Atención! ¡Atención! ¡La vención! ¡Fuerza! ¡Suscríbete al este atal! ¡Que no! ¡Nada! ¡No! ¡Muchas felicidades! ¡Un par de pasos! ¿Quieres esconderte que no soy? ¡No! ¡Mete! La oscuridad regresará. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡No! ¡No! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A ver si da una traña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salté! 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 ¡Por allí! ¡Muro oscuro! ¡Salté! 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 ¡No te brindas! ¡Saco de fútbol! ¡Saco de fútbol! ¡No te brindas! ¡No te brindas! ¡No te brindas! ¡Eco! ¡No te brindas! ¡El de 100! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya no puedes parar!